Quiero contarles en mi canal de YouTube una novedad que tiene que ver con los campeonatos. Ustedes que nos siguen respecto de todo lo que está tramando la AFA en cuanto a los nuevos campeonatos en el fútbol argentino. Quiero decirles que en los próximos días van a escuchar fuertemente en todos los medios, y acá lo anticipamos, que en la próxima temporada no habrá cuatro descensos como está previsto, sino tres. Y que dos bajarán por promedios, y que uno más bajará por tabla de puntos. ¿Esto a qué nos lleva? A que prontamente en el fútbol argentino se acaben los promedios, y que los descensos se den por tabla. Y la próxima temporada, el último de la tabla de puntos, bajará al nacional. Y los dos peores promedios también. Esto que va a llevar a que tres bajen, dos suban. Y a que recién en el 2028 tengamos 22 equipos. Seguí este dato porque se viene en el fútbol argentino. Lo que viene, lo que viene, te lo contamos aquí en mi canal de YouTube.